¿Qué? ¿Boomer? No, estoy después de Baby Boomer. Es X, generación X. Es generación X. Estoy en el límite de Baby Boomer. Tengo más X. Es la frontera. ¿O quién sabe? No creo, es más X. Más X, ¿verdad? Que Baby Boomer. Pero más que es como Alba Vieja. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Yo estoy como intergeneracional, ¿eh? Sí, sí, sí. Los tengo que decir. La que sigue, por favor. Ya está aquí tu silla, Edelmira. La que sigue, por favor. 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 ¡Eso, eso! 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 en serio, yo no sé qué pasa cuando alguien forma parte de este equipo de trabajo entramos en un brillas brillamos, pero además entramos en un ritmo de energía, de complicidad bien padre, sí, sí, sí de complicidad ¿dónde te sientes así? en ninguna parte, o en hoy en muchas partes en muchos lugares en muchas partes lo que sí les digo es que en este espacio, en esta mesa y en este equipo de trabajo, vibras distinto y hay mucha complicidad y sobre todo, libertad de ser yo misma, ese no se paga en ningún lado hay que ser nosotras mismas eso te transmite se dice, se habla qué bonito háblase del mirar y cuando hablas de sexo de la actividad ¿traes maletín? ¿traes máscaras? esas están padres ya, 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 ya. se quedó se quedó con las ganas ¿vió todo el plato? ajá te lo pillaron en unas en la casa eres genial, cabrón eres genial me hubieras dicho porque si tengo yo tengo colección de máscaras ¿vié? ¿vié en un mundo alterno? ¿y traes máscaras? ¿vié en ese mundo alterno? te lo juro A veces me genera problemas Eso me hace sentir increíblemente bien ¡Me lo he imaginado! Si mi mujer se queda de pronto Es que Adela No lo viste con mi máscara De perro A ver, pónganmelo También se hizo un meme No, eso es cierto, Adela tiene mucha razón De pronto si es como de ¿Pero por qué me saca de onda? Es que no sé Estela vive en un mundo alterno A propósito de mundos alternos Entrevisté a Jaime Mausa ¿Y si un mundo nos vigila? No saben la diversión ¿No? Qué bien hace lo que hace Me divertí muchísimo Te enseñó su extraterrestre No lo trajo Te enseñó su alien No lo trajo No lo saco No se lo saco No No hubo unboxing No Pero habla muy bien Es que, a ver Yo conozco a Jaime Hace muchos años ¿No? Cuando trabajábamos los dos en Televisa Él, por supuesto Mucho antes que yo Pero Pues para mí Era un Gran reportero De investigación Un gran periodista De investigación Y luego se clavó en este tema Y es lo que ha estudiado Se especializó en ese periodismo En ese tema Sí En ese tema Y está clavado con ese tema Y me aseguró varias cosas Y Y sí Dijiste A ver Como le dije Es fascinante No manches O sea Si tú Tráeme un alien Para entrevistarlo Tráemelo Pídele Que te traiga un alien Para entrevistar Pero bueno El escepticismo La La pregunta Y además Me dio risa Porque una vez me preguntaron Que si hubiera extraterrestres Que como me imaginaba yo Que pudiera tener un contacto Cercano de tercer tipo Que ese es Oye Eso es mucho de lo que buscamos Un encuentro cercano de tercer tipo Y este Y en este momento Lo que ha crecido Muchísimo Muchísimo Es la demanda De exigencia sexual Quienes tienen pareja ¿A qué me refiero? Qué bueno Porque antes las mujeres No pedían Pero aquí el asunto Es que son Ellos Quienes están pidiendo Un contacto sexual Casi diario Como una cuota Que se tiene que cumplir Ah No No Una cosa Yo pensé Que de placer Y de Porque hay muchas mujeres Digo no sé Tú sabes más de esto En este momento Pero Hace unos años Que yo hice un programa Y me dicen Nunca he sentido un orgasmo Sí No sé lo que es Es que aunque ha aumentado La actividad sexual Eso no representa Que garanticen El tener un orgasmo Esta exigencia frecuente De actividad sexual Sí tiene mucho que ver Sí tiene mucho que ver Cómo hoy los medios Han mostrado Más La sexualidad Algunas personas dicen Es que nos estamos Convirtiendo en Hipersexuales ¿Esto qué significa? Una Una adicción al contacto sexual Que hoy en este mes Que hoy en este mes de octubre Se pone sobre la mesa La salud sexual La salud mental Perdón Y dentro de la salud mental Está la sexualidad Entonces Alguien que empieza a tener Un comportamiento compulsivo Ansioso Nervioso Una necesidad Imperante De tener una actividad sexual Muy muy frecuente Porque además Los medios Y la pornografía Te están diciendo Que tiene que haber Un contacto sexual Frecuente Hay que tenerla De cierto tamaño Hay que utilizar Cuanta Artilugio Juguete O diferente tipo De parafilia sexual O expresión Del comportamiento sexual Porque eso le dará Dinamismo A la pareja Y sobre todo Dinamismo A la sexualidad Sin embargo Dicen por ahí Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre Cuando llega una pareja Dice Es que Él Bueno El deseo sexual En las mujeres Ha crecido mucho Gracias Dios Bendito padre Sí Pero La parte de La autoestimulación La masturbación O el autoerotismo Sí tiene un gran significado Mujeres jóvenes Lo están practicando Mucho más Que en mis generaciones Sí La mayoría de las mujeres Estábamos esperando Que llegara alguien Y nos llenara Ni que fuéramos cubeta ¿Verdad? Sí Pero Hoy Mucha de la responsabilidad De las mujeres Es empezar a despertar Ese deseo Pero trabajarlo también Antes Era Sí tenemos deseo Pero no sabemos Cómo canalizarlo Y además Me empecé a vivir Con la persona Que conocí Ocho años de noviazgo Y tengo 25 años Con esa persona Donde únicamente Hay un tipo de actividad sexual Hoy mucho Lo que estamos logrando Trabajar Yendo hacia la salud mental Es tomar Conciencia Y comunicación efectiva Y asertiva De qué es lo que deseas En tu sexualidad Entonces Esta diversificación Ha llevado también A una obsesión De muchas personas Por querer Coleccionar Juguetes sexuales Pero se están olvidando De la base más importante Y prioridad Que tienen que ver Con sus emociones Pues claro Entonces es Quiero el grandote El chiquito Triple acción El fosforescente No, bueno Eso es también Porque es divertido Pero el asunto es Para qué quieres coleccionar Si no conectas Con tus emociones Entonces No importa quién sea No importa cuál es Tu orientación sexual Lo más importante Es cómo trabajar Mi salud mental A través de la coherencia De la información Y esta necesidad De conexión De manera mucho más efectiva Con quien compartes Tu intimidad Entonces Esto se ha vuelto Realmente Una exigencia Porque la mayoría Y eso es masculinidad Más hacia la parte latina Una prioridad Que tiene que cumplir Ciertos requerimientos Para ser un hombre Y un buen amante En la cama En cambio Las mujeres Están también Exigiendo mucho Pero eso No las lleva A conocerse A sí mismas O sea Empezar a trabajar El tema de la masturbación En mujeres Fue un tema Fantástico Que Tengo 22 años Estudiando Qué pasa Con las mujeres En su autoestima sexual Qué pasa Porque estoy pidiendo Siempre que sea Alguien que me complazca Y eso también Lo veo en la diversidad sexual No solamente Es de unos cuantos Y unas cuantas Aquí el asunto Aquí el asunto es Cómo lograr Mantener una dinámica sexual Que alimente Mi salud sexual Y por consiguiente Mi salud sexual Entonces ¿Qué es lo que nos lleva A la situación De frustración Molesta Incomodidad Inseguridad sexual? Es sentir que no Cumplo las expectativas Porque de lo que nos Hemos llenado Son expectativas Cuánta actividad sexual Tienes Cuánto Esperma Cuánto eyaculas Cuántos orgasmos Tienes a la semana Entonces Entonces Esta exigencia Constante Hace que mi Seguridad Y mi autoestima sexual Vaya en declive Y nos olvidamos Justo De empezar a conocer A través de emociones Sensaciones Por ejemplo Un ejercicio Que estoy trabajando Mucho en parejas Es que la mayoría De Al menos en mi consultorio Cada quien Cada quien haga lo suyo En mi caso Y en mi consultorio Son hombres Que la prioridad Es mantener Una erección Consistente Fuerte Y por mucho más Cantidad de tiempo Entonces Esos hombres Entran a un nivel De ansiedad Que están Inyectándose Directamente Al pene Están tomando Medicamentos Pastillas Para mantener La erección Mucho más tiempo Entonces Digo Oye Tú siempre Estás pensando En cuánto Tiempo Vas a durar Fíjense Cuánto Tiempo Vas a durar De qué tamaño Es tu erección Midiendo ¿Ok? Y sobre todo Cuántas actividades sexuales Pero te has dado cuenta Qué siente En verdad Qué sensaciones Tienes De tus genitales Cuando estás En un contacto sexual Entonces Estoy dejando de estar Eso lo estoy haciendo En el último mes Es Relájate Disfruta Y vamos a hacer una cosa Tu pareja Quien sea Introducimos Su aparato Reproductor Masculino Para que no nos vayan A cancelar No, no, nunca Sabe Los medios Y los Los mecanismos Entonces Ya que estés adentro No se muevan No se muevan No se muevan Necesito Y te lo digo A ti también Necesito Que percibas Qué sientes Cómo te conectas Con esa parte Del cuerpo Que solamente Lo utilizas Como un instrumento De Como un instrumento De O una herramienta De tortura Cuando tiene que ser Un instrumento De placer Descansa Respira Conecta con la humedad Conecta con la temperatura Conecta con la presión Y conecta con la persona Con la que comparte Vicky Y ya luego te acoló Es que ya aparece No, pero si no se prenden Con eso Sí Ya Pues claro No saca mejor Sí Sí saca Entonces Vamos sacando Porque el tema del día Es justo La artillería pesada Artillería pesada Traje hoy Está chiquita la maletita ¿Qué dice que trajo Artillería pesada? Artillería pesada Artillería pesada Artillería pesada Artillería pesada Artillería pesada Chín Tuve que ponerle mute Aquí anda mi hijito Porque es viernes Aclaro es que a partir Viernes último ¿Qué es que no lo vean? Les dejo eso de tarea Retransmisión Retransmisión Bueno Entonces ¿Qué es lo que trajimos El día de hoy? Hablando de esta necesidad De querer cumplir Todo lo que quieren Al mismo tiempo Y yo les digo Espérense Vayan jugando Descubran Su momento La sensación La emoción Entonces Hoy quise traer cosas Que tienen que ver Con esa exigencia De querer cubrir Todo Al mismo tiempo Porque te dicen Que tienes que cumplir Todo Para tener Alguien se cayó ¿Qué pasó? Del susto De la emoción Alguien se emocionó Luego pasan cosas Aquí arriba Y se oyen Ese ya lo traje No Fue otra versión ¿Ese es un pisa papel? ¿Tú qué crees? Es un pisa Lo traje la vez pasada Al mismo tiempo A ver Eso hay papaloteo Que si podemos mover el agua Dice Ay sí, perdón Discúlpenme Discúlpenme No, si sí se está moviendo Sí, sí, sí Así como que Pueden mover el agua Pero con eso Sí, sí, sí Podemos Tócalo de abajo Ay Mucho gusto Ahí va Espérame tantito Mucho gusto Mucho gusto No, siente La intensidad De mi vida Sí Sí, sí vibra fuerte Toque usted Esto va para la Y al mismo tiempo Tiene vida Tiene vida Y arriba tiene succionador Claro Este es Lo que pasa es que No traigo mil dentes Ahí ustedes Le oprime Porque no traigo mil dentes Pero ¿Cuál es la Ahí está Ay no, ve el succionador Volví a hacerlo a ella Para que vea el succionador Ve en medio Ah, el succionador ¿Qué? El succionador El succionador ¿Qué? ¿Qué es? ¿Quién es un urbano? La que usas también La bombita La licuadora La termomix La termomix La termomix Se me va alentando también La termomix Succiono, papalotea No, aquí en turno Estoy en viernes Ya, ya Es viernes Es viernes Además Si ya saben Cómo soy Pa' qué me invitan Pa' qué me invitan Pa' qué me invitan Pa' qué me invitan Aquí está papaloteando Pero muchísimo Ok Entonces ¿Cuál es la diferencia Porque esto se vuelve Un atractivo triple Porque estimula Quien desea Y quiere ¿Verdad? Introducirlo Este En la puerta trasera Por un ¿Para qué no nos cancelan? ¿De el backdoor? Pues sí Dicen Con ese hasta salsa Haces Oye Haces tu pastel Si levanta el huevo ¿No? Así para que se vengue No Oye Esta es una pregunta Interesante Y más que nada Médica Dice Marta Dorantes Un hombre que tuvo cáncer De próstata ¿Puede volver a tener erección? Depende mucho Esa es una cuestión Totalmente médica Depende del cirujano Depende del procedimiento Y depende Qué tan avanzado Estaba el cáncer Y tuvieron que hacer Un procedimiento médico Que Quitaron Pusieron Conectaron Entonces Lo que sí es importante decirte Y justo ahora estoy trabajando En un caso De una pareja Muy joven Él Tiene 29 años Entonces Lo primero Que hay que ver Con un cáncer De próstata Es que sí El deseo sexual Se ausenta Casi en su totalidad Repito Dependiendo De la situación Y el procedimiento Dos No puede tener erecciones Sin embargo Y quién carambas Les dijo Que la vida sexual Depende de un órgano Y de un estímulo Y de una erección Aquí hay que aprender A contactar Y a tener orgasmos O una vida sexual Alternativa Diferente Puedo enseñar Cómo tener orgasmos Cuando ni siquiera Hay erección Y el hombre O la pareja Con la que se comparte Pueden compartir Y utilizar Todos los artilugios Y juguetes necesarios Para poder Enriquecer la vida sexual No tiene Todo tiene que ver Claro Entonces márcame Llámame Háblame Y con mucho gusto Te voy a Te puedo orientar Entonces repetimos Esto es por un lado Esto es por otro Y esto chupa Succiona el clítor Y acá se está emocionando Un tweet De la saga Diciendo Este es mejor Que el que usa Si andan exhibiendo El casarín Hablamos de la termomix Bueno Yo me refería A la termomix Pero Adela Algo que tú Ay esa capsulita Dije Claro tengo que Llevarle Yo soy control Free Aquí está Usted pidió Control remoto Control remoto Entonces Ahora para los hombres Díganse bien Uy Ándale a ver Ahí está Para la artillería Bien pesa No ya vi Entonces Esto es un Estimulador Masturbador Para Para hombre Ok Entonces ¿Y quién es? No es de modelo Ahí está Para poderlo enseñar Y listos Ahí va No manches Parece juguete de mi perro Sí pues sí Por un lado Tenemos Mi querida Adela Una Bulba Bulba Y por otro lado La parte de atrás Exacto Entonces Esto es para que Esto es lo más Yo no vi la parte Ahí está Mira El nudo de globo ¿Qué le llaman? Entonces En la parte cilíndrica El asterisco El sin espinas El sin presuncio El milarrugas Consta que yo trabajo Para que el morbo No se alimente Pero también hay que tener sentido Bueno Ahí está Hay que reírse Hay que reírse Hay que reírse O sea también Tierra de de nadie Tierra de las relaciones También tiene que ser divertida Además Si ustedes se ríen Nunca habían reído de repente Ahí en el medio De la Suntillo Si tú te ríes Antes del contacto sexual Ya ganaron El 80% De éxito De esa relación sexual Que de risa Claro Porque le dijeron El estado anímico A ver chicos Ustedes que acá están Es la marca ¿Qué va a creer? ¿Qué va a llevar? ¿Se puede abrir? Para eso estoy Para seguir Es lo más parecido Al tejido mano Es un dos en uno Estoy viendo No, no se puede abrir Por eso lo No No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Ni un sal Por favor No, no No, no Vean por favor ¿Cómo está Fausto? ¿Te estás viniendo? Viste cómo está Con los dos en los Fausto Si Ah Fausto ¿Por qué está Emocionado? ¿Viste? No entra Fausto casi que le estaba Haciendo así ¡Pero no! Es que no quiere probarlo Pero bueno Está bien Quería probarlo O sea Quería sentir Conciente la textura ¡Ah! ¡Cócalo! El lo más parecido El lo más parecido El tequito humano Es increíblemente Fiel no es se me fue el nombre del material pero es es extraordinario realista es muy realista de hecho es un material se está emocionando entre la máscara y además adentro está texturizado pueden poner el fragmento de las máscaras te prometo que te traigo otra es porque tengo colección es donde se arremolina el cuero el besito de la abuela y no entendí es que se va a acabar la batería si no le apagó ya está parado oprimele 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 ya está bien ya está bien bueno que más hay ahí que no se ha actrices porno que tienen ahí modelos de los venden no los he traído porque pues es visualmente pero es de hombres y mujeres y también tengo la réplica de una persona también hay una máquina especial que si tú deseas que tú deseas hacer el molde y regalarlo a quien tú quieras también en diciembre no regalen canasta sí neta en diciembre el fruitcake nadie se lo come nadie se come bueno exagerando también la tengo es la cabeza de una actriz porno que se sacó su réplica es toda su cabeza la boca para estimular quien sea a través de su boca ya en el medio no te digo no lo traigo porque aquí nos cancelan bueno la muñeca esa nada más es una cabeza esa sí la puedo traer pero y además tengo una réplica de una actriz porno que fue muy famosa que tenía unos centímetros de más y era de las que más se vendían es la mitad de aquí hacia acá y ahí estaba así su cuerpos no se los voy a traer un día aunque no lo saquen televisión ok prometido dicen neta compren no es muy chido más en los tiempos de soltería sí dice jorge no pero además ya fruitcakes no sí mejor no en su lado más íntimo exacto o háblenle del mío exacto o termomix o esto sí la termomix mire esto es como un cactus galáctico sí ay está bonito cactus echón así son los cactus en los cactus en Marte hay que mandárselo a pausa toque usted toque usted mire ahí va esto dónde cree usted que va esto pues va en dónde pues dónde va no cavidad vaginal pues sí y esto va en qué dijeron en público en el en el cuero dijeron pero esta can vea usted cómo vibra esto va en el clítoris pero esto se se carga tres en uno sí claro este está mejor que tú esa es la termomix muchachos sí 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 es que él siempre presume que tiene póngalo en la mesa si tiene su aparato siempre presume para que vean ahí está ahí está a ver vas en el metro qué es eso cómo va a ser mi metro esa nunca me la voy a olvidar es que ése aparato es cierto No manches, ese aparato que trajo Dermira Servía para sacar Golpes de los coches El aparato que trajiste Se te va, se te va No, 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 no Ahí está Ahí está, este está padre Este es el verdadero bastón de mando El centro mágico ¿Qué lees con este? Todos son parte del juego, parte del menú Lo importante y el mensaje el día de hoy es Aparte de disfrutar un momento sexual También es importante disfrutar un momento íntimo de conexión y de emociones No estoy hablando que te tengas que enamorar de la persona No, 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 no Ni que te tengas que casar No, ni tampoco Y aquí el asunto es ¿Cómo logro conectar con mis emociones? Para poder ver fuegos artificiales y enriquecer nuestra vida sexual Y en la tarea del fin de semana ya lo saben Hay que jugar con su pareja Y en el momento de la introducción no se muevan Y requiero de verdad que conecten con la sensación Y van a reconocer una manera de conectar con esa parte de su cuerpo que la mayoría solamente utiliza para tener un orgasmo A ver, les tengo el video porque lo quiero ver Venga Ve lo que te viene Si Si se la puedes dejar a pausa Para el diario Para de harina y para de arroz Siento que cada quien agarró su personalidad Ay, me encantaste ¿Cómo te ves con la letra? Cada quien agarró su personalidad Mira, este tenía que ser el león Porque creen que todos somos de su condición Y el perro, velo No, pero te queda perfecto, Fausto ¿Cómo? En serio, se te ve padrísima Sí, sí, sí Pues son las pausas del Fausto Ahí están sus pausas Hoy harás las pausas así ¿Qué está esto, Halloween? Ay, empieza a calorar Si no sé cuánto duele Eso sí, tienes razón Yo me empecé a calorar Después de unos movimientos sexys Vas a hacer Máca Ayuda En tu caso hay como claustrofobia No, no, no O sea, empiezas a generar mucho calor Y el asunto es ¿Y cuál es el problema? Que sudas Te sofocas Te gusta O sea, empieza a sudar Y te empieza a sofocar Mácamos tu peinado Y a todos dice Rofícu Sí, es el que acabo de leer Ah, perdón Es que estaba con esta madre Mira una de Luis Eso está rarísimo Aparta la pobre Venga, no se saca el puente Ay, yo Cuando se sacó Ay, prendió Ya empiezo a sospechar, mamáquita Tengo que hablar contigo Ya empiezo a sospechar Y ese se va a prender Bueno, siempre es un gusto Compartir con ustedes Sobre todo Viernes Es muy divertido Cuando se puede Se viene O sea Bien Bien Pues sí Pues sí Pues sí No siempre se puede Ni Miren, miren Vamos a despedir El programa Con esta maravilla Que pasen un gran fin de semana Que les toque Ya como quieran Como sea Por donde quieran Por todo bonito Todo bonito Que todo sea bonito Que sea un gran fin de semana No dejen de ver al Fausto Hoy así Porque te pones a bailar así Bailaré Hoy va a que bailar Le voy a mandar una de estas Para que se la le haga de conchero A ver de dónde la saca Hoy a las 5 de la tarde Va a estar el Fausto El lunes Aquí nos vemos 9 de la mañana Por supuesto Y nos despedimos Con esta bella imagen Gracias Se adelgaza A todo el equipo Y a toda la banda Gracias 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 Gracias